Amigos, varios insiders han comentado que eSports estaría liberando el parche número 8 antes de que termine el mes de febrero Y lo más interesante es que ya sabemos varias de las novedades que estaría llegando con este parche Ya que pues obviamente se han estado revelando gracias a la base de datos que han estado añadiendo nuevos códigos Se han revelado gracias a las actualizaciones de plantillas, nuevos rostros, aparecen bastantes jugadores calvos chicos Incluso hay bastantes sorpresas por ahí con el Arsenal todavía Y también pues estarían añadiendo nuevos botines, estarán añadiendo, disculpen chicos, se me trabo la lengua Estarán añadiendo también nuevos balones y por supuesto pues la Champions League femenil está a la vuelta de la esquina Vamos a estar hablando de todo lo que estará llegando con el parche 8 O mejor dicho todo lo que sabemos que llegará por lo menos hasta este momento chicos Y bueno quiero que comencemos hablando de la Champions League femenil Ya que hace algunos días FIFA Witcher compartió que en la base de datos eSports ya ha añadido varios códigos relacionados a la competición femenil Para los que no saben que es la base de datos de FIFA Pues es prácticamente los códigos que meten dentro del videojuego Para asignarles un nombre a lo que estarán añadiendo próximamente pues en futuros parches En este caso pues fue contenido de la Champions League femenil Ya que como están viendo aquí en pantalla esto fue lo que terminó añadiendo eSports a su base de datos de FIFA 23 Podemos ver que añadió el balón 108, 181, 182, 185, 186, 189 y 280 Igual por ahí añadieron algo de Foot Legend que tiene que ver con David Beckham Este debería de ser contenido pues me imagino que para FIFA Ultimate Si dice Foot es para el modo de cartas que ya todos conocemos Que pues es de los más populares Pero bueno estos balones como pueden ver Uno es el de Adidas UEFA Champions League femenil Es el balón de la base de grupos de la Champions League femenil Igualmente por ahí van a añadir el balón de me parece que es de la liga de este No estoy seguro si es de la liga de Dinamarca y de la liga de Ay se me fue el nombre de la liga de donde es Ibrahimović Pero bueno de donde es su país natal me parece que son estas dos ligas Más abajo viene el Adidas igual de la UEFA Champions League femenil Pero es el balón de la gran final Viene el balón de la final de la Champions League normal Y por supuesto viene el balón de la MLS Pro 23 Y un balón que dice extravaganza Que bueno no sabemos si será para una liga en particular O exclusivo para FIFA Ultimate Así que bueno pues estos balones ya fueron añadidos dentro de la base de datos Y parece ser que en el pasado ya habían añadido algunos códigos de algunos equipos femeninos Como el del Real Madrid femenil y el de la Juventus femenil Y es que como están viendo ustedes en pantalla chicos Estos son los equipos clasificados a los cuartos de final de la Champions League Y en el comunicado que anteriormente había sacado eSports Había comentado que cuando llegara la Champions League femenil Íbamos a tener la ronda de eliminatoria Me imagino que ya siendo referencia pues a esto Cuando se van a jugar los cuartos de final Así que en teoría deberían de estar añadiendo al Real Madrid A la Juventus Al Bayern Múnich Al Olympique de Lyon femenil No este ya estaba Este ya estaba Sino el Wolfsburg Y el Barcelona Deberían de ser en teoría Los equipos femeninos que deberían de estar añadiendo Con el parche 8 Que en teoría pues estaría añadiendo Ya el contenido de la Champions League femenil Pero como ustedes vieron en la imagen Dice que estará llegando el balón de la fase de grupos De esta competición Entonces no sé si haciendo referencia A que también estarían añadiendo Pues los equipos que estuvieron Pues en la fase de grupos Recordemos que igual no son muchos equipos En total son 16 equipos los que se clasifican a la Champions League Pero este de todos modos O sea si sería una sorpresa que viéramos No sé Al Zurich Que viéramos al Benfica Que viéramos al Rosengard Que viéramos a la Roma Que viéramos al Frauen O al Slavia Prata Por ahí me parece que también este Yasnia O algo así se llama ese equipo femenil Pues estuvo clasificado Para la fase de grupos Bueno aquí en pantalla obviamente Yo se los estaré poniendo Pero pues bueno Estos son solamente algunas de las cosas Relacionadas al contenido De la UEFA Champions League femenil Que ya se ha estado añadiendo A la base de datos de FIFA 23 Pero por supuesto No sería lo único que estaría llegando Con el parche número 8 chicos Porque también En las últimas actualizaciones de plantillas Han salido jugadores calvos Que pues ya sabemos todos Que esto significa Que van a añadir nuevas cargas reales Sino que también con la última actualización De plantillas Sorprendió ver todavía por ahí Algunos cracks Que algunos estaban esperando Sus rostros reales Aquí pues ya los vamos a ver En este momento Como por ejemplo Brennan Johnson Del Forest Es un jugador que le estarán Añadiendo su rostro próximamente En este momento Aparece completamente calvos Ya sabemos que tiene que llegar El parche Para que se activen Estos rostros Por acá también tenemos A Marcos Senecy Defensa central argentino Que también en teoría Pues le tienen que Meter su rostro Con el parche número 8 Mismo caso De William Saliba Muchos estaban esperando El rostro De este defensa central Francés De 21 años De Arsenal Que es titular en el equipo Y si chicos William Saliba También de manera oficial Le estarán añadiendo Su rostro Pues próximamente Mismo caso Que Marquinhos Pedroso Este si la verdad No se de donde Lo habrán sacado Pero vemos que Este jugador Pues va a tener Rostro real Por acá Rodrigo Salazar Uruguayo Del Schalke 04 También le estarán Añadiendo Añadiendo su rostro Se ve facherito Este Salazar La verdad chicos Que le estarán Añadiendo su cara real Tenemos a Jordan Larson Del Schalke 04 Todos estos jugadores Salieron calvos Con la última Actualización De plantilla Chicos Así son Serán rostros Completamente nuevos También tendremos Al regreso Algunos rostros Como es el caso De Carlos Sánchez Que está en San Lorenzo De Almagro Jugador colombiano Que pues vemos Que está completamente Calvo El portero Matías Dituro De Argentina De 35 años De Universidad Católica También sería Uno de los rostros Que van a estar Añadiendo Con el próximo parche Y ya de aquí Nos vamos Con unos jugadores Que en el pasado Tuvieron rostro real Como es el caso De Roque Santa Cruz Florian Tuban Aurier Tenemos a Jorge Mere Tenemos a Pixi Tenemos a Colo Andy Carroll Y Bruno Valdés Solamente por mencionar Algunos jugadores Estos jugadores Estuvieron en FIFA 22 O FIFA 21 Y tenían cara real Cuando salió FIFA 23 Desgraciadamente Estos jugadores Pues ya sea que Estuvieran sin equipo O en ligas Donde eSports No tenía la licencia Pues no aparecían Dentro del videojuego Pero Ahora que ya Los han añadido Con las últimas Actualizaciones De plantillas Deberían de ser jugadores Que les deberían De estar Activando su rostro Nuevamente Vuelvo a repetir Estos jugadores Ya tuvieron Rostros Reales En el pasado Y también chicos Deberían de estar Añadiendo botines Nuevos Unos de los botines Más esperados Que deberían de estar Llegando Para FIFA 23 Sin duda alguna Son los botines Que yo tenía Entendido Eran exclusivos De Cristiano Ronaldo Que son los Mercurial Drain Speed 6 Que tienen un diseño Tremendo chicos De verdad Estos botines Se ven espectaculares Aquí en pantalla Se los estoy poniendo Para que ustedes Lo vean Yo tengo Entendido Que estos Eran como que Exclusivos De Cristiano Ronaldo De hecho Ahí podemos ver Que dentro del botín Pues tiene La marca De CR7 Pero por alguna Razón En la Champions League Apenas esta misma Semana Que jugaron El Bayern Y el Paris Saint Germain Pudimos ver A Kylian Mbappé Utilizando Estos botines Que vuelvo a repetir Yo pensaba que eran Exclusivos De Cristiano Ronaldo Y también vemos Al Leroy Sané Que tiene También Estos Botines Aquí también En pantalla Se los estamos poniendo Así que Pues La verdad No se que pensar Si son O no son Exclusivos Estos Botines De Cristiano Ronaldo Porque según Según yo Exclusivos Significa que Nada más Los debería de utilizar Este jugador A lo mejor Estoy mal No entiendo muy bien Lo de los botines Pero bueno Ya vemos que Mbappé Y Leroy Sané Pues también Tienen Estos botines Utilizándolos Por lo menos En el último partido De la UEFA Champions League Y bueno chicos Pues obviamente Algo que también Siempre llega Con los parches Ya sea que Modifiquen La jugabilidad Del gameplay Corrijan errores También Modifican O añaden Nuevos kits A la base De datos En este caso Uno de los kits Que deben de corregir Si o si Es el kit De el Forest Chicos Aquí en pantalla Estamos viendo Como luce la camiseta Del Forest En la vida real Ellos ya tienen Un patrocinador Aquí En la parte En frente Y aquí podemos ver Que la camiseta Del Forest Viene completamente Pues sin parches Ni nada de eso Entonces pues también Es algo que deben De añadir Si o si Pues dentro De FIFA 23 No se si con este parche Porque ya desde hace Dos, tres meses Que tienen A su patrocinador Oficial Y por alguna razón E-Sports todavía No los ha añadido Pasó algo similar En el FIFA pasado Con el Toluca De México Que me acuerdo Que igual No tenían Patrocinadores En las camisetas Se los metieron En el juego Sin nada De patrocinadores Después Terminaron Este Ya consiguiendo Los del Toluca Pues como que Su camiseta Oficial Con sus patrocinadores Y dentro De FIFA 22 En ese momento Nunca le terminaron Añadiendo Los patrocinadores Durante todo el video Así que Bueno Esperemos que no pase Con el Forest Pero también Se los comento Para que sepan Que podría ser algo Que podría llegar a pasar Así que Pues mis hermanos Yo me despido Por favor No olviden dejar su like No olviden suscribirse Nos vemos Hasta la próxima No olviden suscribirse